Todos los hombres somos unos imbéciles. Manes es la nueva serie de Prime Video que además revive un clásico de la televisión colombiana que no se llamaba Manes y no se llamaba Hombres, pero como aquí hay mucho hombre y muy poca mujer vamos a comenzar con la protagonista, con Natalia Jerez. Hola Julio, ¿cómo estás? Bueno, pues en realidad no me va a hacer el personaje de Alejandra para hacer el personaje de Mafe, sin embargo sí me vi uno de los capítulos, me encantó lo que ella estaba haciendo y bueno me enamoré de la serie desde el primer momento, sin embargo quise darle como una visión muy mía y también muy contemporánea y desde el momento en que la leí, de acuerdo a cómo la sentí también la fui interpretando más que hacer el personaje de Alejandra Borrero. Acá en este caso, en el caso de Manes, para mí fue muy lindo tener la oportunidad de trabajar con todos, yo con Brian había tenido la oportunidad de trabajar ya y algo muy importante que fueron los ensayos. Tuvimos crecer. Exacto, tuvimos la oportunidad de ensayar, que eso por ejemplo en el teatro sucede, cuando haces una película y tal, a veces en la televisión hay un poco más de rapidez y necesitas más ligereza, pero acá tuvimos la oportunidad de reunirnos antes, antes de empezar el proyecto, de ensayar, de probar y eso yo creo que se ve reflejado en el producto final. Para cada uno, ¿qué no les gusta de su personaje? Yo creería que Julián es muy indeciso, eso es lo que yo creo que no comparto, pero pues sí tenemos muchas cosas en común. Creo que es muy indeciso, pero sí es una persona muy fresca, entonces como que es un perfecto equilibrio. Tomás, mi personaje, yo creo que me da muy duro que es muy noble, entonces muchas veces por eso termina pasándole por encima, pues es callado, es el nerdito, buicioso, pero entonces lo terminan bulliando muchas veces o las mismas mujeres, por ser tan bueno, terminan tratándolo un poco más. Bien sonado. Bien sonado. Bien sonado. A mí de Maffe me gustan hasta los retos de ella, pero por ejemplo uno de los grandes retos de ella es que no ha logrado como encontrar ese hombre que entienda su forma de pensar y su mentalidad abierta, pero incluso en esa búsqueda es muy divertido también cómo se equivoca o cómo se cuestiona o las situaciones que le suceden. ¿Yo? Sigo yo. No, yo creo que Santiago me molesta que todo cree que lo puede comprar con plata, o sea, es una posición como de estatus social a partir de la plata, pero amo su humor. O sea, el humor de Santiago me encanta. Yo me divertí mucho haciendo a Daniela este el perro y me lo gocé un montón, pero claro, tiene unas características de este típico hombre que a veces se cree un montón y con las mujeres y es este típico hombre que cree que todas se babean por él, entonces tiene esa particularidad, pero me divertí muchísimo interpretando. Yo me lo gocé. La verdad es que fue muy bonito ver cómo todos compaginamos como amigos al momento. Cuando estábamos viendo el primero y el segundo capítulo, nos dimos cuenta que parecían amigos de toda la vida y creo que llegamos a eso. Eso es lo más importante, que se sienta esa hermandad entre todos los personajes y creo que le llegamos. Yo creo que se siente acá también, ¿no? O sea, es una cosa que está presente en este momento, en esta entrevista, que es como que esto fue lo que pasó en el set. Y la pasamos delicioso en rodaje, entonces, ¿sabes? Como que era un plus para todo el proyecto que estábamos haciendo. Sí, al ser una serie coral también nos dedicamos mucho a que las escenas tuvieran mucho ritmo, a que de verdad se sintiera que éramos amigos y pues en esa búsqueda también nos divertíamos mucho y nos reíamos afuera de escena un montón. Sí, sí, es que el mundo ha cambiado mucho. En 15, 20 años, entonces todo, entonces la serie es muy moderna. Y yo creo que, digamos que esta serie tiene una ventaja grande y es que a nivel visual también es muy atractiva y es una propuesta también muy importante que se está haciendo con Prime Video, que es que ya simplemente no es la historia y los personajes que son muy interesantes, sino a nivel visual también es muy atractiva y se logró muy, muy bien. Además que en esta época fueron como 90 capítulos, eran series para televisión abierta, ahorita en ocho capítulos esta temporada contar un tema que es universal y del cual se puede sacar tanta, o sea, hay tanta tela para cortar, imagínate el mundo de los hombres y también la visión desde el punto de vista de las mujeres, entonces es un tema como infinito y bueno, toca contarlo como mucho más ágil porque es ya para plataforma y son menos episodios. Una última cosa antes de pedirles una invitación para los lectores del tiempo para que se asomen al mundo de manes. Esta serie va a salir para muchos otros países, donde puede que las realidades sean diferentes. ¿Creen que la serie aguanta ser vista en otro continente, por ejemplo? Sí, total, es universal, es universal. Manes cuenta una historia que yo sé que en cualquier país se van a sentir identificados. Y rescatando un poco lo que dijo Ryan, realmente se muestran las relaciones humanas, cómo somos los seres humanos en el día a día, en el trabajo, nuestra relación con los amigos, con las mujeres, entonces sí es un tema universal. Y los hombres somos hombres aquí en el mundo entero. Yo sé que tú eres machista, yo sé que tú eres perro. Y hoy las mujeres hemos cambiado mucho, entonces eso también va a ser muy lindo de ver y la relación entre hombres y mujeres también. Claro. Bueno Natalia, pues invita a los lectores del tiempo a que se asomen a este mundo tan lleno de manes, pero también de mujeres poderosas. Bueno, acá estamos con parte del elenco de Manes y queremos invitarlos a que a partir del 15 de febrero no se pierdan por Prime Video Manes. Gracias por ver el video.